El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa Cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario De este organismo público estatal En esta colección Sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación De la serie Atlas Ricardo Miméaga con un tema muy interesante Un libro que se titula Adrián García Cortés Forjador de sueños y pasiones Como bien sabemos Don Adrián García Cortés Fue el gran cronista de la ciudad de Culiacán Y también participó en muchos otros lugares del país En extensas y muy didácticas Investigaciones históricas y periodísticas Que afortunadamente todavía Podemos tener al alcance en nuestra mano En este programa vamos a escuchar Cómo se formó este libro Que de alguna manera es un homenaje De varios intelectuales Pensadores e investigadores E historiadores sinaloenses A Don Adrián García Cortés Vamos a escuchar Al maestro Ricardo Miméaga Le damos la más cordial bienvenida Al programa en curso Al programa de El Colegio de Sinaloa Al maestro Ricardo Miméaga Quien hoy va a acompañar Para platicar de un tema muy interesante Un libro que se titula Adrián García Cortés Forjador de sueños y pasiones Maestro, bienvenido Antes que cualquier otra cosa Muchas gracias por la invitación Pues la pregunta De por qué el libro Sería hasta tonta de mi parte Don Adrián García Cortés Merecía por supuesto Que un libro Y donde hubiera opinión De muchas personas Que tuvieran la oportunidad De trabajar De estar cerca de él En el sentido De investigadores Intelectuales En esta ciudad Y en todo el estado de Sinaloa Yo quisiera comenzar Con una pregunta diferente Que sería ¿Cómo surge La idea de hacer Esta obra Que repito el título Me parece muy atinada Adrián García Cortés Forjador de sueños Y pasiones Sí Yo te voy a comentar Que esta idea Fue originalmente mía ¿No? ¿Surgió? ¿Por qué surgió? Porque estaba muy reciente La muerte De Chávez García Director de Julio Chávez García Director de la revista Proceso Eso fue Pues ¿Qué? A principios del año pasado Sí, aproximadamente Entonces se me ocurrió Yo vi Y compré la edición especial Que salió En la revista Proceso Todas esas anécdotas De vivencias De todos sus Ex colaboradores Y amigos Entonces se me ocurrió Hacer una cosa similar Aquí ¿Por qué no? Pues claro Tomando en cuenta Las diferentes Personalidades Y tomando también Midiendo pues Lo que fue Cada quien Entonces Se me ocurrió Y lo planteé Originalmente también En la Academia De Historia De Sinaloa Al doctor Félix Brito Y le pareció buena La idea Y con el apoyo De ellos Invitamos a Aproximadamente 50 personas Amigos Y quienes lo trataron Muy cercanamente Como profesional Como defensor De los archivos De la crónica De Sinaloa Donde perteneció Y también Como fue presidente De la asociación nacional De cronistas De ciudades mexicanas Pues también tenía Muchos amigos En la ciudad de México Y archivistas Y archivólogos Y historiadores De cronistas En fin Y aparte también Arquitectos Porque fue Miembro honorario Del colegio de arquitectos Luis F. Molina De aquí de Culiacán Entonces Con toda esa amalgama Toda esa gente Construimos un libro Conjuntamente No es una obra Exclusiva mía Yo aporté La idea original Y esta se desarrolló Con la colaboración De 28 28 amigos Y ex colaboradores De él En diferentes proyectos Y salió Esta obra Que me pareció Muy buena Me parece que Está muy bien editada Gracias a Marisa López López Que tiene Andrabal Ediciones Aquí en Culiacán Y es muy prestigiada Como editora Y saca muy buenos productos Maestro Mimeaga ¿Cuánto tiempo Llevó Recibir la respuesta A las invitaciones Que usted señala? Fueron aproximadamente 50 por lo que me dice Quizá no todas Fueron respondidas En el momento Adecuado O en el tiempo Pertinente Para que entraran A la obra ¿Cuánto tiempo Llevó? ¿Fue una respuesta Pronta Inmediata O hubo quien le pidiera Un tiempo Para poder Al margen De sus actividades Regulares Dedicar un tiempo Para hacer un texto Pues a la medida De lo que merece Don Adrián García Cortés Pues esto Esto duró Varios meses No fue fácil Al principio Ni al final También porque Ya que teníamos Los textos Más o menos Surgieron otras Colaboraciones Espontáneas Y les dimos Acceso ¿No? Y fue Fue difícil Porque Porque muchos Este Se alargaban Demasiado Por lo que Estábamos pidiendo Pidiendo nosotros Era un Cuartillaje Limitado A aproximadamente Cinco Cuartillas ¿No? Ya seis Siete Ya le Recortaban Porque Pensábamos De un principio Que iban a ser Más de Más de treinta Las colaboraciones Finalmente Quedaron veintiocho Pero fue difícil Pero lo más difícil No fue tanto Porque fue Reunirlos Y yo los acomodé ¿No? Los pasé a A Word Porque venían En diferente Formato Y entonces Y ya que Tuvimos La reunión Entonces yo Organicé Más o menos El orden Pero eso No fue todo El problema El problema Fue financiero Claro Imagínate El financiero Porque teníamos La promesa De algunos Algunas empresas Pero también De organismos ¿No? Finalmente Como ves Los sellos editoriales Pues es El ICIC Participa ahí El Instituto Sin Lanzo de Cultura Pero también El Instituto Municipal de Cultura De aquí Que dirige El doctor ¿Verdad? Avilés Ochoa Que Se portó muy amable Y muy generoso Con nosotros Y también Finalmente La señora Que nos sacó Del apuro Financiero Fue La actual Presidenta Consejera Presidenta De la CEIP ¿Verdad? Rosy Lizárra La doctora Rosy Lizárra Ella nos ofreció El apoyo Finalmente Y gracias a ella Salió a la luz El libro Porque teníamos Como te digo Te repito Problemas financieros Muy graves Porque Se encareció El papel Se encareció La tinta Todo se encareció Con el año pasado A finales del año pasado Entonces tuvimos Muchos problemas Pero finalmente Se arregló Maestro El título Me llama la atención Quizá hay personas Que no conocen Don Adrián García Cortés No conocen su obra Su legado Pero es importante Hablar de Forjador De sueños Y pasiones Me llama la atención Lo de pasiones Vean la sinopsis Que bueno Pues de alguna manera Se quiere detallar Pero quizá es difícil De ponerlo en un texto ¿Cómo explicaría usted Esta idea De que fue Y obviamente Así sucedió Un forjador de sueños Pero también de pasiones El título es sugerente Y también Un poco así Atrevido Pero es una interpretación Mía Yo la Plasmé allí Porque quise Ser diferente Salirme de De lo cotidiano De lo muy común En los títulos De libros Porque Y si tú Tú lees Las colaboraciones Te vas a dar cuenta Que muchos de ellos Hablan de las pasiones Que despertó Sobre todo De los sueños Que tuvo Pero que realizó Finalmente Gracias a su tesón A su perseverancia A su terquedad Esa es la palabra Terquedad Que manifestó Durante toda su vida Pero finalmente En los últimos 10 años Al frente De lo que fue La crónica de Culiacán Era muy 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 inquieto Soñador Sí Pero realizador De obras Era tenaz 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 Y con Tomás Como digo yo Porque No quitaba el dedo En el renglón Iba y molestaba A los funcionarios Públicos Yo estaba En el Congreso Del Estado Como director De investigaciones Parlamentarias Del Instituto De Investigaciones Parlamentarias Y iba muy continuamente Para allá Y no quitaba El dedo En el renglón Insistiendo En la defensa De los archivos Iba A moverles El confort A los diputados Les sugería Y gracias a él A su tenacidad El archivo Que se mojó Y que se Algunos papeles viejos Del archivo Histórico Del Congreso Se echaron a perder Por el huracán Manuel Pues gracias A su labor Algunos documentos Se rescataron Y es un legado Importante Porque ahí está El archivo De lo que ha sido Pues las legislaturas De nuestro estado A lo largo del tiempo Y que es importante Que se preserven Para conocimiento De las futuras generaciones Y el estudio Actual Así es Y ahí está La ley Que nos dejó El Palacio de la Memoria Que lleva Que lleva su nombre Es una Es un ejemplo Clásico De la tenacidad De cómo Surgió El sueño ¿No? En su mente De crear un Palacio de la Memoria Y cómo después Lo manifestó A través de maquetas Porque convocó Convocó A un concurso De maquetas Yo estaba presente Ahí en el En una sesión De cabildo Del ayuntamiento De Culiacán Y entonces Llevaron los estudiantes De arquitectura A muchas maquetas Y era increíble Ver eso O sea Y cómo se hizo Después Muchos Lo tildaban De casi loco ¿No? Porque esto es imposible Cómo Tenían tantas necesidades El gobierno municipal Cómo Le va a dedicar El esfuerzo Y dinero A una obra Que eso es un Pues es un Es un palacio Que está nomás En la mente Del señor ¿No? Decían Los políticos Sobre todo Y finalmente Se hizo Ahí está Ahí está Entonces eso Para sorpresa De muchos ¿No? Se logró Te recuerdo A quienes nos Sintonizan Que este es El programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Una emisión Estatal Que semana A semana Desde hace ya Aproximadamente Dos décadas Llega a usted Llevando Algunas de las Actividades De El Colegio De Sinaloa En esta oportunidad Estamos entrevistando Al maestro Ricardo Mimiaga Quien compiló Una obra Que lleva por título Adrián García Cortés Forjador de sueños Y pasiones Como bien sabemos Don Adrián García Cortés Fue cronista A la ciudad De Culiacán Y también Formador de investigadores Y colaborador En múltiples Investigaciones históricas Y periodísticas Que afortunadamente Todavía podemos consultar Y seguiremos haciéndolo Durante muchos años Sin más preámbulos Sigamos escuchando Aquí en En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Al maestro Ricardo Mimiaga Maestro Mimiaga ¿Cómo fue Don Adrián García Cortés? Usted tuvo la oportunidad De conocerlo De estar cerca de él Ya ha dicho Que era una persona Tenaz Con Tomás también Hasta terca Digamos Cuando se proponía algo Estaba sin quitar El dedo En el renglón Pero ¿Cómo era Trabajar con él? ¿Era ¿Era afectivo? ¿Era exigente? ¿Cómo era? Usted en su experiencia Platíquenos un poco Para que la gente Que quizá conoce su obra Pero no conoció a la persona Sí Yo te voy a decir Lo que ¿Cómo lo interpreto? Es una apreciación Muy personal mía Era un tipo Por principio de cuentas Para Comenzar En una especie De diagnóstico De la personalidad Yo lo calificaría Como de Un pudista de lenguaje Muy culto Un hombre muy culto Conocedor de muchos temas No solamente de archivos Sino también de temas Urbanísticos Casi un arquitecto Una palabra Era un hombre Que abrevó De la cultura occidental A través de la cultura hispánica Porque él vivió Mucho tiempo En España En Madrid Allá Hizo cursos De periodismo Entonces Cuando regresó acá Estuvo en la Ciudad de México Tú sabes Vivir en la Ciudad de México No es como vivir aquí En la Ciudad de Culiacán Allá Mucho más complicado Allá Se aprende A fuerza Y estar Y tienes que competir Con muchos Y él Trabajó como reportero En El Universal Y en otros periódicos Entonces Él aprendió bastante Y llegó a dominar Su campo de acción Que es el periodismo Que fue el periodismo Entonces Con todo ese brebaje Con toda esa Con toda esa pasión Combinado con la sabiduría Y con toda Erudición que tenía Que ya es Él formó parte De una generación Que ya se perdió Ya no tenemos aquí Esa erudición Combinado con pasión Y con conocimiento Con inquietud Con el deseo Siempre de ser perfeccionista El periodismo Hecho no solo Por periodistas Bien Digamos Preparados Sino también Cultos Sí Cultos Y tenaz En la búsqueda De la investigación Hay periodistas Que se quedan Que son Como mediocres Como del montón Él no Entra en una zona De confort Y no pasa de ahí Él no Siempre En el periodismo De investigación Destacó mucho Y ahí están sus libros Son como 30 libros Que dejó Entonces Era muy inquieto Pero también Muy culto Y le gustaba mucho Investigar los temas Machacarlos Machacarlos Hasta sacarlos Exprimirlos Los archivos Y todos los documentos Los libros Que consultaba Era Su biblioteca Pues debe ser muy rica No la conozco Pero Pero debe tener Bastantes libros Bastantes archivos Y documentos ¿Verdad? Como te digo Es una apreciación Muy personal La que tengo yo Como era Pero su trato Muy afable Muy cordial Muy bromista También Y simpático ¿No? Pero muy purista De lenguaje Eso es lo que se me quedó Grabado Hablaba muy bien O sea Cada palabra En su lugar En su lugar La conversación Muy fluida Muy culta Muy diversificada ¿No? O sea Era un señorón ¿No? Y por eso Por eso el libro Pues se trata De rescatar Esa Diferentes personalidades Que tuvo ¿No? Esa multifacética Que muchos dicen Que no fue multifacético Pero para mí Sí fue multifacético Porque abordó muchos temas Muchos temas Conocía de muchas cosas Mucha profundidad Así es Maestro Mimeaga De los textos Que incluye El libro Que me decía Son 28 Sí Usted tuvo seguramente La oportunidad De leerlos Varias veces Antes de que esta edición Estuviera en las manos Del público Y corregir algunas cosas Y quizá corregir También algunas cosas ¿Cuáles son los que A juicio personal Si quiere omitir El autor No hay problema Le dejaron Una mejor huella Alguna anécdota Alguna situación Que haya desconocido Don Adrián García Cortés Y que haya descubierto A partir de los textos Lo que sí me Me llamó la atención Y me impactó Debo decir Fue el artículo Que escribió Rodolfo Díaz Fonseca Que se llama La huella imborrable De una madre Este artículo Lo publicó él En el periódico noroeste En dos partes Y entonces yo Lo que hice fue Pedirle Que me lo hiciera llegar En el archivo En formato Word Entonces yo Lo arreglé Y tal como estaba Yo lo publiqué Y le corregí Unas pequeñas cosas Pequeños detalles Me impactó ¿Sabes por qué? Porque está basado En su inicio Está basado En las memorias Que la mamá La mamá De don Adrián García Cortés María Que era De profesión Contorsionista En los discos En los circos En los circos En los circos Que cosa tan curiosa Era contorsionista Trabajó en el circo Atay En el circo Unión En esos circos antiguos Que pasaban Y también en circos pequeños Que pasaban Por todo Que recorrían Todo el pacífico ¿No? Entonces Ella le dictó Unos apuntes A Adrián Cuando era niño O cuando era joven Cito 88 páginas No pues es una buena cantidad Pues es una De cuenta Una memoria ¿No? Entonces Estas memorias Le pasó una copia A Rodolfo Díaz Fonseca Entonces En ese artículo Que escribió Rodolfo Rescata No todas las memorias Pero está basado En una parte Entonces me impactó mucho Toda esa O sea Todos estos afanes Todos por sobrevivir Entre la madre Y el hijo Y el hijo de la madre ¿Cómo lograron salir adelante? ¿No? Porque fue difícil En esa etapa De su vida Y seguramente Es una parte Muy interesante No solo el texto Del maestro Díaz Fonseca Sino De donde abreva Él para Para escribir Ese artículo Porque es Creo Para muchos Algo desconocido Yo no tenía Ni noticia Vamos De eso Tuve la oportunidad De conocer A Don Adrián Pero muy brevemente Un par de ocasiones Crucé saludos Digamos Con él Pero si Conocía más o menos Su obra Porque bueno Afortunadamente Estuvo siempre Muy disponible Y las ocasiones En las que Personas que Pues que yo les pedí Alguna situación De investigar Y acudieron con él Siempre fue Una persona abierta Amable y dispuesta ¿No? Pero desconocía Esa situación Me parece muy interesante Y hay otro artículo Que el siguiente Después Porque inicia el libro Con este artículo De Don Rodolfo Díaz Fonseca Sí porque es el origen Y el génesis De Don Adrián No había otra forma De cómo iniciar el libro Y el segundo artículo Es una entrevista Que realizamos Malúa Gavilanes Yo de Don Adrián Y yo Le hicimos una entrevista Grabada A Silvino Silva Lozano Que fue el presidente O director fundador Del periódico noroeste Sí, sí, claro De la editorial Culiacán Entonces le hicimos Una entrevista Y quedó más o menos Arreglada ¿No? Porque ahí Vienen algunas anécdotas Muy interesantes De Don Adrián Y su contacto Sus relaciones Entre los dos Y cómo afrontaban Cómo lo asesoraba Don Adrián A Silvino Silva En la dirección Del periódico Cosas que Muy interesantes La relación con los políticos De aquel tiempo O sea Habría que leerlo ¿No? Maestro Me llama la atención Que también participan Personas Que han sido importantes En la promoción cultural En nuestro estado Como el caso Del maestro Ronaldo González Que fue director De el entonces Difocur O Ysig También está por ahí La maestra Miranda En fin El maestro Félix Brito Historiador reconocido En nuestra ciudad Usted mismo Maestro Y pero también Hay gente muy joven Como Adrián Ortiz Este El director Actual Del periódico Noroeste Aquí en Culiacán Me llama la atención ¿Qué tan Variable fue Digamos Este grupo De personas De 28 Autores Que colaboraron En este libro Hay de la vieja guardia Digamos De una edad Menos avanzada Y quizá Y quizá De gente más joven ¿Cómo sucedió esto? Si es curioso Pero el trabajo De Adrián López Ortiz López Ortiz El director Actual Del periódico Noroeste Tú sabes Que es una pluma Reconocida Ya No solamente Porque es el director Del periódico Sino que también Escribe Sin embargo Esta revisa digital Que es muy difundida En internet Y entonces Él Saca un buen trabajo Ahí en el libro Y lo Lo menciona mucho ¿No? Como un constructor De ideas Y realizador De Algunos proyectos Sobre todo proyectos Él habla de proyectos Que proyectos realizados No solamente Que quedan en proyectos Porque cuánta gente Hay aquí en Sinaloa Que hace proyectos Y todos se quedan Ahí archivados No se concretan No se concretan Entonces Eso de concretar proyectos Pues es De pocas gentes ¿No? Es una labor Loable Yo por eso Lo admiro mucho Y lo sigo admirando A don Adrián García Cortés Porque fue un hombre De pasiones Pero también De proyectos realizados Maestro Mimeaga Usted probablemente Conoce Mejor que muchos La mayor parte Si no es que toda La obra de don Adrián García Cortés Que es muy amplia En su experiencia Como investigador Como historiador Y también como lector ¿Por qué no? ¿Cuáles serían las obras Que usted diría A su juicio Mejor logró Don Adrián García Cortés O que están Digamos que Para su punto de vista Mejor logradas Y que valdría la pena Que todos los que Estamos escuchando Este programa Abordáramos Hay varios libros Pero Hay dos Que me Hay dos Que podrían Ser más considerados Tomados en cuenta Aquel librito Que sacó Hace mucho tiempo Varias décadas Sobre las raíces Históricas De la familia López Portillo Cuando era presidente José López Portillo O sea Él hizo un librito Raíces que están En Sinaloa En Sinaloa En Copala En Concordia Entonces sacó Ese librito Y fue muy difundido Entonces Y le dio reconocimiento Pero también Hay otro Que son crónicas mineras Que publicó en partes En el periódico noroeste Entonces ya tiene Una segunda edición Publicada la obra Por la UAS Esos libritos Dos libros muy buenos Pero también Él no solamente Escribía También Ayudaba a otra gente Sí claro Tiene cualquier cantidad De colaboraciones El libro de Carlos Esqueda Originario de Guamuchi Sí, sí Era Era este Eran los dos De allí De Guamuchi Bueno Adriana Nació en un vagón En el ferrocarril Ahí en Guamuchi Entonces Carlos Esqueda También publicó A través del periódico noroeste Sacar un Un lexicón de Sinaloa Sí, sí la recuerdo Entonces Y hay otro libro También de Sinaloa ilustrado El viejo De las viejas gráficas De las fotografías Los textos antiguos De Southworth Que estaba Un libro Que se publicó Durante el porfiriato Y que él rescató Y se vuelve a publicar Con Antonio Toledo Corro O con Calero No recuerdo Pero fue con Toledo Corro Parece Entonces Sinaloa ilustrado Donde Vienen algunas fotografías Antiguas De Sinaloa De Culiacán Antigua Pues mire La verdad Maestro Desafortunadamente El tiempo Se nos agota Y podríamos pasar Horas y horas Platicando Anécdotas Y recuerdos Y sobre todo La El trabajo La obra Que nos legó Don Adrián García Cortés Pues nos quedan Unos cuantos segundos Yo quisiera Si es posible Que nos dijera En su Muy particular Punto de vista De usted Maestro ¿Cómo resumiría A Don Adrián García Cortés Como personaje De nuestro Sinaloa Entrañable Como persona Importante Que fue para muchas Otras personas En este estado Y como el gran Investigador E historiador Que tuvimos la oportunidad De tener aquí en Sinaloa Y que afortunadamente Conservamos Buena parte de su obra Y todavía podemos Preservarla más Si se reedita ¿Cómo podría resumir A Don Adrián García Cortés? Es difícil resumirlo Pero yo te lo voy a concretar En pocas palabras A través de una anécdota Que expresó Y unas palabras propias Que expresó En el Casino de la Cultura Cuando dijo que Defenderé Los archivos públicos Como un perro Aunque muera de rabia Y fue un cronista De Culiacán Que después de su fallecimiento Van a ser dos años Todavía no hay un cronista De la ciudad Quiere decir que no Nadie puede Llenar los zapatos Que dejó él Y ahí está Todavía pendiente El nombramiento De un nuevo cronista Y si no se ha nombrado Es porque nadie llega A la talla ¿Verdad? De este señor De la crónica Sí, claro Entonces Con esas palabras Yo te resumiría ¿No? Cómo Y quién fue Don Adrián García Cortés Maestro Ricardo Me me haga Un verdadero placer Haber platicado con usted Le agradezco mucho También el ejemplar Que me ha hecho llegar Del libro de Don Adrián García Cortés Lo voy a disfrutar seguramente Y bueno pues Ya está disponible esta obra Sí ¿Dónde la podemos encontrar? Las personas que se interesen Que seguramente serán muchas A partir de esta entrevista Y las presentaciones Que se han hecho El libro no tiene Fines de lucro Fue una coedición Entonces Se está Yo entiendo Que fueron mil ejemplares Que se publicaron Y los ejemplares Que quedan Pues los tiene Malúa Gavilanes En la crónica de Culiacán Entonces Si alguien está muy interesado En adquirirlo Pues conseguir una copia Una ejemplar Ahí con ella ¿No? En la crónica Y en el archivo Público Municipal Que está por allá El parque Culiacán 87 87 Entonces ahí Con ella Que se dirigen A ver si hay libros Todavía Ojalá Y si no Pues pensaremos Más adelante Ojalá haya una segunda edición Porque bien Valdría la pena Que este documento Y el testimonio De todos los que participan En él Pues esté en los libreros De los sinaloenses Porque valdría la pena Que así fuere Así es Muchas gracias Maestro Gracias a ti Estamos a punto de terminar Le queremos agradecer Su atención A esta emisión Y también Invitarlo Para que se quede En compañía De esta radiodifusora Pero también Queremos reiterarle Que escuchamos Una entrevista Con el maestro Ricardo Imiaga Quien nos habló De un libro Que se titula Adrián García Cortés Forjador de sueños Y pasiones Un libro que homenajea De alguna manera Al gran cronista De la ciudad de Culiacán Y también Formador Y forjador De muchas Investigaciones históricas Y periodísticas Que hoy podemos disfrutar Los sinaloenses Y también Muchas personas De otras latitudes Nos vamos a despedir Lo queremos invitar También para que se sumen A las diversas actividades De El Colegio de Sinaloa Para obtener información De horarios Y días precisos Puede acudir En la ciudad de Culiacán En horas de oficina A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80.000 O también llamar En la capital Del estado sinaloense A los teléfonos 716-1046 Y 716-1050 Ambos con LADA 667 Desde cualquier punto Puede obtener información De nuestra institución Tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx O también puedes solicitar información Enviando un correo electrónico A coldesin Arroba yahoo.com.mx Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue Una emisión más De En Curso El programa De El Colegio El Colegio de Sinaloa Este fue En Curso En Curso Una ventana a las actividades De El Colegio de Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa